En las profundidades del océano, donde el silencio es absoluto, se encuentran los guardianes de la nación. Bienvenidos al mundo secreto de la Marina de Guerra del Perú y su flota de submarinos. En este video institucional exploraremos la importancia estratégica de los submarinos en la defensa y seguridad nacional del Perú. Estas naves de vanguardia, dotadas de tecnología avanzada, juegan un papel fundamental en la protección de nuestros intereses marítimos. La Fuerza de Submarinos cumple con la misión de proteger la soberanía y la integridad territorial en el área marítima y actualmente venimos capacitando y entrenando a todas las dotaciones de las unidades submarinas y manteniendo un alistamiento adecuado de todas las unidades como parte de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico. Los submarinos peruanos poseen capacidades impresionantes que les permiten realizar misiones críticas en aguas nacionales e internacionales, desde operaciones de reconocimiento hasta patrullajes estratégicos. Su presencia silenciosa es esencial para asegurar nuestras fronteras marítimas y proteger nuestros recursos. Detrás de esas poderosas máquinas se encuentra la fuerza humana que las hace operar. La tripulación de submarinos recibe una formación rigurosa y especializada para enfrentar los desafíos únicos que surgen en el océano profundo. El curso de calificación es un curso que consta de dos años, de un minucioso proceso de selección. También ingresamos a la escuela de submarinos, en la cual se nos imparten cursos de ingeniería, electricidad, armamento, electrónica, operaciones submarinas, tácticas. Después de ese primer arduo año, vamos a pasar a las unidades submarinas para poner en práctica todo lo que hemos visto en la teoría. Al final de ese año práctico, obtenemos la apreciada insignia de submarinos. Tengo experiencia en tres desplazamientos a nivel internacional a la base naval de Mayport en el estado de Florida, en Estados Unidos, en las cuales hemos participado con unidades de la marina americana. Y ha sido una experiencia realmente formidable operar con una marina que es de primer nivel y lo cual redunda en la preparación de las unidades submarinas para contribuir a la defensa y soberanía nacional. Cumplimos 112 años de creación de la Fuerza de Submarinos, deseándole a todo el personal un excelente día, siempre con el compromiso de salir adelante con los objetivos encomendados por la Marina de Guerra de Perú. La dedicación y el compromiso de la tripulación hacen que los submarinos de la Marina de Guerra del Perú sean más que simples máquinas, son una extensión de la fuerza y el espíritu de nuestra nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!